En la miscelánea destacamos que el 11 de mayo del año 1820 se procede a la botadura en el astillero de Walridge del río Támesis en el Reino Unido del barco Beagle. Este barco era de las Reales Fuerzas Armadas Británicas. Sin embargo no sería hasta el 27 de diciembre del año 1831 cuando finalmente zarpe del puerto de Davenport y entre en la historia. ¿Por qué? Porque se encontraba a bordo un joven científico botánico a quien conoceremos como Charles Darwin que durante este viaje adquirirá conocimientos que cambiarán su percepción del mundo y también de la evolución de las especies y tanto nos enseñará también de la fauna y de la flora argentina. Destacamos esto en el año 1820 el 11 de mayo.